no escucha campeón escucho, saludos amigos, buenas noches buenas tardes bueno, aquí desde noche no sé cómo se halla en Las Vegas como quieran, buenas noches porque acá son las 7 bueno, buenas noches hermano, cómo está cómo se siente, cómo se siente todo por allá muy bien, gracias a Dios ya esperando el día de mañana sea el más importante, el pesaje ya luego de ahí lo demás, no es que es fácil, pero es más llevadero bueno, lo veo ahí, que está chilling tira para atrás con la almohadita tranquilo, ¿ya comió o todavía eso viene más ahorita? no, ya comí un poquito y ya estoy en el peso que tengo que estar ya mañana levantarme, esperar el pesaje y ya ahí sí puedo comer todo lo que quiera, por eso ya ya mañana es el día más difícil bueno, ahora que tú dices eso porque tú sabes, me ves a mí así gordito, tú sabes, dices comida yo tengo que preguntar ¿qué está en el menú después del pesaje? ¿qué lo vas a comer aquí? primeramente me encantan las carnes rojas este si hay un churrasquito por ahí le voy a meter el churrasquito pero realmente eso no es lo más lo más que ni que uno necesita ni que me mata tanto después de un pesaje es la hidratación este porque pues perdemos libras pero realmente es deshidratado no es en grasa ni nada así que agua pedialista gator agüita de coco todo eso lo tengo ahí guardado tú estás activado con eso bueno, bueno, dale bueno, pues yo tuve un chancecito ahí de verte esta tarde estuviste ahí haciendo tu última conferencia de prensa este te quería preguntar este tú sabes ustedes los peleadores a veces se pueden se dan esas miradas sé que no es lo mismo porque está un poquito más separado pero algo que nos puedas decir viste algo en la mirada de chamaquito algo que nos puedas adelantar que tú crees que lo veo confiado yo también lo estoy así que entiendo que va a ser una pelea muy entretenida sin embargo entiendo que yo no lo estoy subestimando y a mí sí así que entiendo que eso va a hacer mucha diferencia en la pelea ok y se entiende y entiendo hay que entender el chamaquito porque está en visto y no como lo estábamos viendo te está mucho bling bling puesto tú sabes uno tiene 20 años no se cree después de comer el mundo entonces yo vengo de un knockout olvídate él piensa que la tiene fácil exacto pues ahora que tú mismo lo traes a la luz tu última pelea veniste de un knockout tu único knockout en tu carrera en las derrotas que has tenido ¿cómo te sientes después después de esa pelea? me siento muy bien me siento renovado realmente tenía muchas cosas en la cabeza venía la derrota con el Boleda entonces viene Valdez Menoguea no sabía qué iba a pasar con mi carrera estaba pasando por unos problemas anyway personales ya resolví todo gracias a Dios estoy bien he trabajado de la mano de un psicólogo deportivo que no tiene licencia pero me estaba ayudando se llama Evangel Pérez un saludito a él realmente me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho y he crecido como persona y eso me ha hecho enfocarme más en mi carrera porque al yo estar bien conmigo mismo puedo transmitirle eso a los entrenamientos al ring y eso es una parte muy importante y tú sabes yo esto es boxeo esto es boxeo al garete yo ya vivo tablar claro yo creo que no hay mucho que preocuparse porque para mí el chamaquito no tiene mucha pegada tú esperas tratar por lo menos de empujar el intercambio entre tú y él ya sabiendo teniendo eso en mente y me imagino yo que ya tú en el primer minuto ya vas a saber este tipo no me va a hacer nada no definitivamente sin embargo yo pues espero espero coger los menos golpes posibles espero espero dominarlo sin tener que entrar al alto mi dame aunque en algún momento si se tiene que hacer créeme que pues tengo para hacerlo y como decimos aquí voy para allá pero 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 si yo empiezo a apretar yo espero apretarlo desde el primer asalto sin embargo espero pues coger los menos golpes posibles y llegarle con los míos exacto bueno y este obviamente si suponiendo obviamente ganando esta pelea esto te va a abrir las puertas para muchas otras peleas algo en mente algún plan que tienen para ejecutar o lo están cogiendo día por día lo primero es que voy para 135 pase lo que pase en esta pelea ok yo no iba allá más para 130 querían esta pelea en 130 al final trazamos en 132 o sea trazamos y pensaba como sea son dos libras por encima que me benefician pero yo no voy yo no voy ya por debajo de la 135 luego de esta pelea pase lo que pase eso ok bueno ya lo escucharon aquí ya en la próxima pelea pase lo que pase va para la 135 so obviamente es ahí y lo pregunto porque como tú lo pusiste este al perder la pelea como quiera vas a continuar tu carrera pero en la 135 libras correcto correcto yo voy para 135 si o si yo espero ganar esta pelea me preparé para eso y creo que lo voy a hacer realmente estoy seguro que lo voy a hacer este paseo todo puede pasar sin embargo pues veo todo a mi favor así que independientemente de lo que pase voy para 135 ok y no no quiero sacar la atención de tu pelea pero es un poquito digo digo coincidencia que estás de nuevo en tu próxima pelea en una cartelera contra el oponente que tuviste nada más por preguntar porque es un tema que estábamos hablando antes de tenerlo aquí yo creo que va a pasar en la pelea en la pelea de esta noche de esa noche disculpe eso es una pelea que yo además de voceador soy fanático y me hubiera gustado poderme sentar a verla pero lógicamente no se puede así que la veré por televisión al igual que todos y es una pelea tan entretenida y tan difícil de escoger a uno Belcher tiene la fuerza es un guerrero grande pero piensan que van a aplastar a Vardé y no es así Vardé es muy inteligente muy disciplinado tiene lo suyo y puede sorprender es una pelea que me encanta y voy a disfrutármela ok y diciendo tú diciendo eso una preguntita una última sobre esa pelea este en la pelea tuya que tú tuviste con Vardé que herramienta específica si puedes nombrar una que Vardé tenga que tú que tú dices eso es algo que le va a dar problemas a Belcher que tú dirías la paciencia sabe esperar el momento correcto para colocar el subgolpe tú lo puedes poner en problemas y él logra salirse el problema se ajusta espera 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 hasta que el momento preciso y tiene una precisión en los golpes que es sorprendente así que eso la paciencia la inteligencia no y Belcher ha sido tocado él ha tocado la lona tú sabes él ha sido noqueado que lo que tú acabas de decir es muy importante precisión que muchos muchos negociadores dicen que ellos prefieren la precisión sobre la pegada claro es algo muy importante lo que tú acabas de decir y puede ser que yo nunca vi yo nunca vi las manos con las que él me dio yo las sé ahora porque vi la pelea pero la pelea yo no supe y no fueron manos tan rápidas no es el peleador el más rápido y enfrentado yo le veía sus golpes sin embargo hubieron algunos que no me di cuenta es muy preciso bueno pues vamos a volver a tu pelea vamos a hablar un poquito de ti para que la gente se reconozca para los que no conocen este mucho aunque lo dudo porque tú eres un veterano ya llevas casi 13 años ¿verdad? sí correcto 13 años bueno aquí en Boxwood dice que naciste en Cagua pero dice que vienes de Junco ¿de dónde tú te consideras? soy de Junco y vivo en San Juan desde el 2010 pero me crié en Junco yo soy de Junco de Junco ok saludo a toda a toda la gente bella de Junco por allá yo soy Ibasu sector Garza saludo a toda mi gente no yo también este yo personalmente soy de Sidra o sea del Campito y y la señora Garete es de Cataño Cataño siempre se me olvidan pero si estamos activados aquí contigo somos fans somos fans yo llevo mucho tiempo siguiendo tu carrera esto es un placer para nosotros gracias estoy mirando aquí tus récords obviamente como estábamos diciendo eres un veterano llevas tiempo de la élita de Puerto Rico ¿qué nos puedes decir ahora mismo del boxeo en Puerto Rico? ¿qué es lo que está pasando ahora por allá? ¿cómo están sobreviviendo los boxeadores? porque eso veo mucho que hay muchos países hablando de que mira los boxeadores están haciendo esto pero yo no escuchaba nada de Puerto Rico que cómo están ayudando o cómo los boxeadores se están ayudando para sobrevivir esto del COVID mira todo todo ha sido bien complicado lógicamente poco a poco pues el gobierno ha estado reabriendo las cosas y pues su distanciamiento y todo pero aquí es bien personal de cada cual toma las restricciones hay mucha gente que no le importa pero todos tienen que cuidarse si todos cooperamos las cosas mejoran pero hay muchas ayudas y sea como sea los trabajos están abiertos en Puerto Rico tú sabes que los vecinos nos ayudamos entre todos y siempre bregamos así que dándonos la mano dándonos la mano y y y haciendo lo que lo que sabemos hacer lo que seguimos haciendo trabajando en cuanto al boxeo en los gimnasios pues con sus distanciamientos ahora no se permiten grupos de más de 6 de 8 todos van a horarios diferentes y la cosa es más organizada este dentro de todo pues dentro de la tragedia vino vino una mejora y es la organización ahora todo es más organizado y podemos entrenar a una hora específica vas tú a una hora específica vas tú y se hace el trabajo y mira y lo tengo que hacer porque siguen comentando ahí en el chat y lo tengo que lo tengo que decir mi hermano quieres mandarle un saludo al artista que te hizo el tatuaje porque siguen comentando diciendo que el tatuaje está duro que está cabrón que si esto eh quieres quieres mandar un saludo a tu artista no 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 se te escucha no se te escucha ah para que silencié el micrófono sin culpa mala mía ¿cómo fue? tatus by che lo pueden buscar en instagram javier che el duro el yo empecé con él me hice uno en la batata y fue el primero que me hice luego pues seguí por aquí y ya lógicamente me voy a terminar esto ¿cuántas horas ya ¿cómo? ¿cuántas horas ya? wow ya llevo en el pie estuve como siete aquí el primero estuve como seis o siete después estuve como siete o ocho más oh después aquí estuve como cinco después estuve como cinco déjalo eso es amor al arte eso es amor al arte como casi cuarenta horas wow wow básicamente una semana de trabajo sí y me faltan ya yo me he hecho o sea me hice el pie aquí me hice una, dos, tres cuatro sesiones me faltan de dos a tres sesiones más y ahí cierro esto este me faltan uno me faltan por acá dos me imaginaba me imaginaba que te ibas a hacer el otro sleep me imaginaba bueno te iba a preguntar este ya te hicieron obviamente ya te hacen te hacen la prueba de COVID y todo eso allí ya me hicieron ayer ya hoy ya estoy clean y y lo primero que me dijiste ya yo estoy listo para el peso y todo pero me gusta saber porque tú sabes que han habido muchas personas que no han dado el peso acabo de reportar que yo sé que no es tu cartelera pero la cartelera de Adrian Broner estaba pues puesta para ciento cuarenta libres que está un boricua peleando con él con Santiago y yo exacto y y estaba pastada para ciento cuarenta ahora acabo de leer que ahora lo hablo más bien para ciento cuarenta y siete eso ya tú sabes aunque nosotros conocemos a Adrian Broner y sabemos cómo es él pero sí oficialmente el límite va a ser ciento cuarenta y siete wow quería preguntarte a ti qué 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 facilidades te han dado a ti para poder hacer el peso para que llegues al peso mañana o sea qué tienes qué tienes a tu disposición no aquí está el gimnasio y ayer nos dejaron usar el gimnasio cuando llegamos este sin embargo yo hoy he estado yo ni he salido del cuarto yo he estado entrenado entrenando aquí mi entrenador viene aquí hacemos trabajito aquí este ya ya estamos en el peso ya créeme que no vamos a pasar bochono en la báscula no 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 estamos seguros de eso solo quiero preguntar porque se ha dicho eso que no hay sauna aunque sí que hay un gimnasio pero que si hay un sauna lo que pasa es que es como portátil oh ok tú tienes que como te explico es como si fuera una bañera básicamente tú te sientas y te encierras hasta aquí hasta aquí si no yo lo he visto yo lo he visto yo lo usé yo lo usé para la playa con Valdés so que por eso lo sé en talla y en gimnasio ok ok so eso eso es bueno saber y ok so ya ya está listo de lo de peso ya hablamos de esto bueno pues mi hermano este te voy a dejar porque yo sé que tienes que descansar es tarde díganos unas últimas palabras y y y qué te puedo decir suerte mañana gracias hermano mira el sábado 20 de febrero y es bien tienen que verla eh yo llevo con esta línea de que comencé esta preparación no importa si usted piensa que yo voy a ganar que yo voy a perder usted sabe que va a ser una pelea entretenida así que véala véala apoye el talento borigua y disfrútese en la pelea que yo siempre me subo a dar un gran show y es lo que voy a hacer el 20 de febrero claro que sí y por favor por favor tire ahí sus redes sociales para que sepan dónde seguirlo la maravilla vele en Instagram Jason la maravilla vele en Facebook fanpage y Jason underscore vele en Twitter all right pues ahí tienes no me acuerdo mi TikTok jvz maravilla creo que el TikTok yo no me meto mucho pero sé que es entretenido por ahí yo no yo lo abrí porque es lo que está de moda pero ni lo usa no has hecho ni un videíto ni nada 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 después de la pelea me pongo a hacer con mi esposo y mis hijos no tienes que hacer el videíto que todos los boxeadores hacen el de TikTok que hacen así que están con el sonido el de tic 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 tiene que hacer ese tiene que hacer porque ese es el que está todo el mundo haciendo bueno pues mi hermano gracias gracias por estar aquí con nosotros en la casa del Garete después de la pelea le gustaría compartir otra sección con nosotros aquí al campeón ok la señora Garete quiere saber si puede compartir con nosotros otra sección claro que sí tan pronto se acaba la pelea me escriben yo salgo de la pelea a ver la de Belcher luego a comer después que coma no sé qué horario va a ser allá acá no 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 cuando él tenga tiempo no inmediatamente después cuando esté más calmado claro claro que sí claro que sí sí porque nosotros el sábado yo aquí en el programa hago mi narración porque yo veo las peleas y las narro y eso para personas en otros países que no la pueden ver que no tienen esas facilidades y nosotros lo narramos y eso y damos golpe por golpe y lo más probable es que vamos a estar viendo la de Belcher si quieres para el lunes o domingo podemos pactar algo el lunes porque el domingo estoy viajando ah pues el lunes pactamos algo y te tenemos aquí ojalá que sean buenas noticias para el lunes claro que sí dale pues muchas gracias hermano a la orden y bendiciones igualmente buenas noches mi hermano bien gracias por el orden gracias bien bueno mi gente pues ahí lo tienen ahí lo tuvieron gracias Jason por estar con nosotros por compartir aquí este con el show más al garete del boxeo tú sabes boxeo hasta la muerte so ahí pues ya vieron tenemos que apoyar tenemos que meterle mano la pelea va a estar buena también Gabe Rosado este Gabe Rosado Vélez los dos pide mamón pide porque soy el tal taro no 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 no